Muy pronto se entregarán 24 equipos de cómputo a las Juntas de Acción Comunal de Suesca, esto gracias a un acuerdo entre ASO Juntas de Cundinamarca y la Administración Municipal. Se van a dotar las Juntas de Acción Comunal del Municipio con computadores por parte de la Alcaldía. Claro, la dotación de los equipos de cómputo para las Juntas ha sido uno de los grandes apoyos y ayudas que se le puede dar a nuestros comunales. Nosotros, el municipio de Suesca, suscribió el convenio 072 con el Instituto Departamental de Acción Comunal del Departamento de Cundinamarca. Ese convenio que se suscribió es para dotar y apoyar a todas las Juntas de Acción Comunal de nuestro municipio. Adquirimos 24 computadores de última generación con sus 24 impresoras para 24 Juntas de Acción Comunal de nuestro municipio. Son equipos buenos. Uno de los grandes avances en estos momentos de todas las Juntas, de todos los comunales, es estar sistematizados, tecnificados. Hoy en día hay que contar con una herramienta tan importante como es el computador. En eso pensamos con el Instituto Departamental de Acción Comunal y por eso se trajeron los 24 computadores. Tenemos que hacer otra gestión a ver si logramos conseguir los otros cuatro computadores para que quede el 100% de los comunales con sus computadores y con sus impresoras. La fecha de entrega de estos equipos se estará fijando en próximos días. Nosotros dependemos, de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia 015, expedido por el Consejo Municipal en el 2012, 13, perdón. Hoy precisamente presentamos el proyecto de acuerdo para que el Consejo Municipal, en sus sesiones ordinarias, nos aprueben o le faculten al alcalde para poder firmar los comodatos. Hay que tener entendido que para entregar cada uno de los computadores hay que hacerlo a través del proceso de un contrato de comodato para que los comunales no los suscriban y haya más responsabilidad en su funcionamiento y en su cuidado. Dependemos de que la honorable corporación nos dé las facultades y poder inmediatamente suscribir los comodatos con cada uno de los presidentes de las juntas de acción comunal. Con estos equipos de cómputo se piensa dotar mejor a cada junta de acción comunal del municipio.